Hola, ¿tú qué estás viendo este vídeo? Seguramente eres usuario de perfumería y cosmética. En esta ocasión te quiero hablar acerca de la empresa Heinz Glass Peru. Heinz Glass Peru es una empresa transnacional con capitales alemanes. Elabora frascos de vidrio para perfumería y cosmética para marcas muy importantes, tales como Unique Jambal, Avon, Natura, el grupo Belcourt y entre otros. ¿Pero qué viene sucediendo con la empresa? Heinz Glass en este tiempo de pandemia ha venido vulnerando el derecho de sus trabajadores, de tal forma que en este tiempo de pandemia, tiempo de crisis, les quitan el beneficio de subsidio de refrigerio, obligando a sus trabajadores a llevar sus comidas en tupper. La empresa les obliga a trabajar feriados y días de descanso que les tocan. Si no van a trabajar los feriados sin previo acuerdo, les hacen un memorándum. La empresa Heinz Glass ha recibido un bono de Reactiva Peru alrededor de nueve millones. Sin embargo, mandó a suspensión perfecta a sus trabajadores, sin sueldo alguno. Creó ciertos grupos de riesgo que no han sido comprobados. La empresa Heinz Glass hace una persecución al sindicato. El sindicato antes de pandemia tenía alrededor de 60 afiliados. En la actualidad cuenta con el número mínimo de afiliados. Y la empresa, aprovechándose de esto, busca pedir la disolución del sindicato, como si el sindicato causara algún perjuicio para la empresa. Sabemos que el sindicato busca un enlace para llegar a buenos términos, buscar un buen ámbito laboral. Tenemos tres pliegos sin resolver en la actualidad. No hay propuesta por parte de Heinz Glass. Sin embargo, todo el tiempo dice que no han tenido ganancias, que solo ha tenido pérdidas, pero que ha demostrado que han tenido grandes ganancias los últimos años. Mi nombre es Henry Esteban Ancasi Cabanillas, secretario general del sindicato Heinz Glass Peru. Gracias.